Hola, mi amada esposa. Quiero expresarte cómo me siento este día. Me siento súper feliz de que al fin te vayas a convertir en mi esposa. Sabes que es un sueño mío el poderme casar. Me siento súper feliz de que al fin te vayas a convertir en mi esposa. No cabe duda que tú te convertiste en el amor de mi vida. Solamente tú, nadie más sabe todo lo que yo siento por ti. Todo lo que ha significado en mi vida. Cuando tú danes, es como un ocean. Me en un magnético trance que no puedo evitar. Even cuando me閉en mis ojos, I feel you breathe. Next to me, it's everything. I feel you. You're a galaxy of stars. Bitting on my heart. You're a light on the sea. Every Lord is in for me. You're the rising of the sky. Bringing colors back to life. Gracias por ser la persona que eres para mí. Agradezco a Dios, al cielo. I feel you. You'll never go unnoticed. Cause you got my eyes in for me. If there's anything you know, I hope you know this. I feel you. You're a galaxy of stars. Bitting on my heart. You're a lighthouse on the sea. Every notice symphony. You're the rising of the sky. Bringing colors back to life. Prometo ser el hombre que tú deseas Prometo siempre echarle ganas De mí no vas a esperar nada malo a partir de hoy Te amo mucho mi flaca, te amo